Luis Acosta Jaime, diputado local, presentó la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, para otorgar más tiempo de revisión a la Auditoría Superior del Estado al revisar la cuenta pública de la legislatura. Resulta necesario actualizar los plazos otorgados a la Entidad de Fiscalización Superior del Estado que le permitan desarrollar sus actividades en un entorno más favorable, por lo que se propone que la entrega del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de la legislatura del Estado se realice dentro de los seis meses posteriores a su presentación, en lugar de los cinco meses que se establecen en la actualidad y que resultan limitados para llevar a cabo trabajos integrales tanto en revisión documental como de campo de la Auditoría Contable Financiera, de obras públicas y de evaluación al desempeño, a fin de conocer a través de los indicadores de cumplimiento, su apego a la normatividad y a su correcta aplicación y que sus resultados sean aprobados de mejor manera para dar mayor claridad al registro patrimonial, a la auditoría de seguimiento y a la retroalimentación del proceso presupuestario. Asimismo, se estima relevante la propuesta de reducir el plazo que actualmente el máximo código político de nuestra entidad le concede a la Entidad de Fiscalización del Estado de y pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas admitidas por los entes fiscalizados al plantear modificarlo por un lapso de 90 días que se ponderan justo y suficientes para la elaboración del informe complementario consolidado que deberá de ser presentado a la legislatura del Estado, derivado del proceso de solventación concedido a los entes fiscalizados y del seguimiento de las acciones promovidas una vez culminada la etapa procesada de solventación que permita con mayor oportunidad su incorporación al proceso legislativo. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.